lo mejor de tu vida está por venir consíguelo si escuchas tu programa mail universo todos los miércoles a las 5 pm en la señal saber sin fin punto com con nuestro contenido sobre mejorar tus emociones tips de nutrición así como temas de reflexión de tipo social científico holístico espiritual comenzamos muy buenas tardes estamos en una emisión especial de mail universo este miércoles 27 de marzo con el tema cómo evitar pensamientos negativos y el buen humor comenzamos en 321 y estamos al aire muy bien buenas tardes queridos amigos como es nuestro programa de siempre y el universo ya saben ustedes con los segmentos de emoción nutrición y reflexión el día de hoy hemos escogido dada las circunstancias en que vimos todos de emoción y reflexión el tema que vamos a abarcar es una guía para evitar los pensamientos negativos que te enferman hemos hablado mucho de esto este artículo se encuentra en una revista de yoga la revista mensual número 17 de la directora editorial juan chía por lo tanto es el artículo cómo evitar pensamientos que enferman que son negativos como ya sabemos y hemos insistido mucho sobre nuestro programa en otras ocasión en otras ocasiones sabemos que la función de los nuevos transmisores es mucho más amplia de lo que pensábamos y sus conexiones con los órganos hormonas el tema inmunológico es más profundo y complejo lo cierto es que ahora tenemos la certeza de que las emociones pueden de hecho enfermarnos y eso también se descubre con investigaciones como nuestra parte digamos de nuestra cultura no aparece el sistema energético pues desconocemos muchas cosas que nos pasan en nuestro cuerpo y vamos a hablar de que te des cuenta que enfermedades tienes por las emociones negativas que tú presentas normalmente en tu vida vamos a hablar de una de ellas la aprehensión la aprehensión es un sentimiento infundado de miedo a equivocarse a dejar ir a algo oa una persona aprehensiva tiende a aferrarse a ideas o personas esto puede ser en el inconsciente puede ser que tú no te des cuenta en y por lo tanto sin que haya una razón de peso tienes un temor de perder algo para siempre se relaciona esta emoción con en general del vaso y el páncreas y se puede estar al entrar en un estado de relajación trabajando con el sentido del autoestima es muy importante que si eres muy aprehensivo te alejes del alcohol te alejes del cigarro de malos hábitos para que puedas contrarrestar en tu organismo esta emoción la irritabilidad y la ira cosa que o coraje que a veces es muy frecuente que parezcan la mayoría de los seres humanos ante una situación estos estados de irritabilidad o coraje se vinculan con una serie de malestares durante los episodios de la ira que aumenta la producción de adrenalina y por lo tanto que va a producir un estrés ahorita en la actualidad es importante que no presentemos ninguno de estos sentimientos de todos estas emociones esta se relaciona con enfermedades del hígado del sistema nervioso y la vesícula con inflamación y enfermedades del corazón esto lo puedes evitar haciendo una medicación al rato vamos a hablar de eso en el programa algunos remedios naturales que puedes complementar con tu sistema de vida para evitar esto puede ser tomar muchas nueces en tu alimentación muchas semillas aguacate y consumir el aceite de oliva también tenemos la emoción de o el mal pensamiento de resentimiento esta emoción está relacionada con un esquema de víctima victimario suele surgir cuando alguien nos ha causado un daño o cuando nos sentimos que se ha llevado a cabo una injusticia que de alguna manera merece un castigo esto está muy relacionado con el hígado y la vesícula se evita desarrollar la capacidad de perdonar generalmente este resentimiento es muy frecuente entre los hijos hacia los padres los padres a los hijos hacia la familia hacia los hermanos y a veces en el ambiente de trabajo algunos remedios naturales pueden ser una mezcla de miel con jugo de limón y también tenemos algunas otras algunos otros pensamientos sentimientos que nos puede decir la alma como que otros pueden enfermar pues nos puede enfermar también el estrés laboral el estrés laboral nos puede enfermar mucho porque todo el tiempo estamos enfrascados en que tenemos que cumplir con ciertas horas de trabajo llegar a tiempo una deuda en el banco también nos puede generar estrés porque muchas veces cuando una persona adquiere un crédito en el banco pues resulta que le cobran interés sobre interés y entonces ese ese monto que solicito termina duplicándose o siendo una cantidad exorbitante que con el paso del tiempo a la persona también le genera estrés otra situación de estrés también es la incertidumbre de perder el trabajo hay gente actualmente que está contratada que le llaman outsourcing se trabaja bien se trabaja por proyecto y una vez que termina el proyecto la gente tiene incertidumbre que qué va a pasar con su empleo entonces si nos damos cuenta existen muchísimos factores que alteran la tranquilidad de las personas generando estrés y por lo tanto se desencadena en diferentes enfermedades claro, también tenemos la preocupación que se detona ante la NSEA y tomar decisiones para resolver problemas ante un conflicto el cerebro busca a toda costa encontrar alternativas para evitar o solucionar la situación esta preocupación se relaciona con el trato digestivo, el estómago y el colon se evita generalmente la mayoría de todo esto se evita al meditar y desarrollar técnicas de relajación como vamos a ver en un momento es importante no ingerir irritantes cuando tienes problemas de polon, de gastritis, de colitis porque pues esto detona más los dolores y más la situación en la que está ¿qué nos puedes decir de la culpa? pues la culpa es una situación que la persona de alguna manera es un sentimiento que tiene por algo que no pudo resolver y esto se da mucho actualmente en las madres de familia que por la necesidad de trabajar sienten ese sentimiento de culpa porque dicen yo no puedo atender a mi hijo y muchas veces se compensa con cosas materiales cuando realmente los hijos actualmente requieren del apoyo de los padres especialmente porque cada día el hecho de que estudien más y más requieren el apoyo y la guía del papá o la mamá que estén ahí cerca y pendiente de ellos y que esto puede caer o desembocarse en drogas o que tengan algún vicio o malas amistades incluso pueden adecertar en sus estudios escolares porque... sí, claro esto como vemos es este... pues el que a veces los padres sienten que han cometido un error o también cualquier persona puede sentir una culpa por un error por tener una... este tipo de sentimiento te inmoviliza y es tóxica se relaciona con enfermedades del sistema nervioso, depresión y bipolaridad ¿cómo ven la bipolaridad y la depresión? viene de un complejo de culpa en este momento mucha gente está en depresión sin embargo este sentimiento posiblemente se dé por algún evento familiar que haya ocurrido durante... ahorita que estamos en la casa en una relación de padres, hijos, etc. y se relaciona con el sistema nervioso como lo dice por lo tanto evita al trabajar con problemas de autoestima y hacer ejercicios de confianza en ti mismo es importante mantenerte hidratado y evitar comer impulsivamente la ansiedad se detona cuando nos encontramos en una situación amenazante prevalece un cierto temor de enfrentar situaciones problemáticas existen diversas manifestaciones de la ansiedad como la interactividad, los problemas de comunicación, la atención e inclusive ataques de ansiedad que le dan a las personas está muy relacionado con los pulmones las vías respiratorias, alergias y asma de tal manera que también en este momento puede detonar alguna situación en dos pulmones sin que sea el COVID-19 y te estás espantando o demás puedes consumir té verde las vitaminas reducen los riesgos estar bien vitaminado tomatos lo que son alimentos frutas, verduras proteínas en forma equilibrada tenemos algunos tips que vamos a dar para la relajación que me puedes decir de cómo pueden relajarse las personas bueno, yo les voy a hablar de una técnica de relajación que utilizamos en Reiki que lo primero que tenemos que hacer es sentarnos con las rodillas separadas y las plantas de los pies pegadas al piso colocamos las manos en las rodillas cerramos los ojos y vamos a hacer ejercicios de inhalación y exhalación decimos uno, inhalamos dos, exhalamos de tal manera que esto puede ayudar mucho para poder tener tranquilidad en las personas si lo repiten a diario durante qué será cinco, diez minutos van a tener más tranquilidad y máximo en estos tiempos de que las personas están muy agitadas por el momento que se está viviendo la efervescencia, la ansiedad de las personas de querer salir a la calle o del problema que tienen de decir hay gente o empresarios que solamente les van a pagar la mitad de su sueldo o algunos les han dicho no, por no decir nombres hay que buscar qué empresas son las que les dijeron que si querían ausentarse del trabajo lo podían hacer pero que no les iban a pagar ningún sueldo que podían tomarse el tiempo que quisieran y que cuando regresaran tenían nuevamente el trabajo pero ni un solo centavo entonces aquí las personas pues obviamente tienen una gran preocupación, ansiedad la recomendación es que hagan esta técnica que usamos en Reiki y si lo utilizan con un incienso o con alguna esencia aromática pues va a ser mucho mejor porque el efecto va a ser tranquilizante y la persona va a estar en paz bueno pues sí, les recomendamos que vayan relajando poco a poco desde los pies hayan haciendo una visualización de su cuerpo con ojos cerrados relajen los pies, las tobillos, las rodillas los muslos, así cada parte del cuerpo y pecho, la espalda, los hombros va relajando, relajando manos, brazos, cuello, cabeza todo relajado te estás en un estado sin preocupación y en ese momento inhalas, exhalas, inhalas varias veces y por último tratas de inhalar y retener lo más que pueda la respiración y al final exhalas con una salida de aire y un sonido o como tú sientas que descansa esta es una forma de relajarse también otra forma es la meditación donde hemos recomendado mucho esta técnica de meditación sabemos que el estrés, la preocupación en este momento es muy grande y estos sentimientos pueden afectar la vida diaria la meditación es conocida desde tiempos milenarios practicada por muchas culturas y por lo tanto produce paz y creatividad es capaz de ayudarnos a ser más sensibles a tomar las cosas desde otro punto de vista la medicina no es una religión pero ha sido practicada por el cristianismo el hinduismo, el budismo y el paganismo y muchas personas religiosas se oponen porque piensan que esto no está en la cultura de la niñez, de la religión que estamos acostumbrados sin embargo, desde el punto de vista de la medicina es sumamente benéfica al organismo nosotros te vamos a decir que elimina el pesar y el sufrimiento en general no es una religión y además el tratamiento de la meditación debe responder al amor y a la paz mejora la memoria alivia el estrés, la depresión ayuda a superar la depresión potencia la concentración multiplica los pensamientos positivos incrementa la sabiduría calma la ansiedad evita tensión en el cuerpo desaparecen problemas del sueño es decir, que encuentras la armonía perfecta para tu vida ¿Qué pasos debe servir? brevemente te digo que puedes estar después de la relajación que acabamos de comentar puedes continuar poniéndote en esa posición cómoda cerrar los ojos y tratar de no pensar en problemas proyectos cosas pendientes si no estás relajado y puedes empezar con el mantra OM siete veces o bien eliminarlo como que sea más conveniente establecer un horario de preferencia por la mañana y hacerlo en estos días que tienes el tiempo suficiente usar una ropa cómoda de preferencia estar sin zapatos puedes usar calcetines pero tus pies deben de estar conectados al piso de esta manera te recomendamos estas dos técnicas pero también existen otras ¿Qué otras cosas le podemos recomendar a las personas en este momento? Pues les podemos recomendar que practiquen yoga si hay personas que escuchan música música relajante que también este traten de visualizar paisajes naturales en el momento que están meditando también lo más sano posible ¿no? comer lo más sano posible tomar agua simple suficiente y también es recomendable que trabajen con mandalas o que trabajen con con el arte ¿no? que dibujen que pinten de tal forma que su cerebro esté distraído y no están pensando en esta situación que se está viviendo correcto pues muy bien amigos vamos a continuar con otro tema el cual hemos elegido que es trascender y no solo existir elegir la auto eficiencia como ven ustedes tortear las energías negativas es todo un reto para quienes queremos construir un mundo mejor proyectarlo y cristalizarlo en el exterior porque es justo con la parte oscura con la que nos enfrentamos movimientos pueden haber de muchos tipos ahora planetarios cierre de ciclos cambio de ambiente apertura de portales retos personales como ustedes sabrán hace tres días se acaba de inclinar el eje del planeta y existe una fuerza magnética bastante fuerte sobre nosotros esto puede ser por días no lo sé cómo va a influir pues sí tiene que influir porque hay cambios que sufre el cuerpo que siente ese aumento de la fuerza de gravedad y entonces a veces pues no entendemos qué puede suceder en el ambiente la solución sólo se encuentra dentro de nosotros y los deseos de no seguir en la parte negativa tú tienes que ayudarte a ti mismo y la verdad es que si padeces ansiedad estrés y no lo puedes controlar porque es muy fuerte pues busca en línea algún terapeuta que te pueda ayudar y como decíamos hablamos de Víctor que es sobreviviente en los campos de concentración neurólogo psiquiatra el cual cambió tantas situaciones tan duras adversidad en su vida pues también nosotros tenemos que hacer una residencia transformando todo lo que está sucediendo en cosas positivas creo que todos y cada uno de nosotros estamos hechos para superar la adversidad elegí conscientemente adoptar medidas eficaces para usar nuestra energía y direccionarla en lo que sí queremos creer y crear en lugar de perderla en desilusiones en discusiones preocupaciones inútiles que muchas veces te nublan la visión clara y objetiva y te encierras en un círculo que te limita y aún así menos encuentras la solución por lo tanto la meditación representa hoy por hoy una maravillosa herramienta para mejorar tu estilo de vida interiorizar encontrarte tú mismo contigo encontrar tus respuestas aumentar tu claridad mental y entablar una conversación directa con Dios y tomarse la vida con calma no significa ser pasivos sino ser estratégicos inteligentes y sabios ya que la experiencia nos da la sabiduría y si sabemos utilizarla sabremos que una vida basada en tensión en agresividad en estrés en depresión no es el camino adecuado para crecer ni siquiera para tomar buenas decisiones el mejor camino será aquel que nos conduzca a llevar nuestros sentidos nuestra frecuencia obligatoria no caer en provocaciones engancharnos con situaciones negativas el mayor logro que podemos tener es ser mejores cada día hacer la diferencia en nuestra vida para hacer la diferencia en los demás hacer cosas construcciones sumarse al plan divino ser y hacer lo que nos hace sentir plenos y felices bendecir al enemigo y entregarlo en manos de Dios madurar y no amargarlo crecer mas no envejecer dar gracias por el hecho de respirar tener la oportunidad crear cada día una experiencia única cada día cada día debe ser tu día espléndido si tú lo quieres hablar con honestidad y rendir tributo aquello que decimos y hacerlo congruente con nuestras acciones recuerda que en esta tarea no está solo porque una gran cantidad de personas y los ángeles están a tu lado para ayudarte a recorrer tu camino más allá de situaciones externas cada uno de nosotros tiene el poder de elegir elijamos lo mejor para nosotros dejar huella elegir la autoeficacia de nuestra vida para tener un paso no indiferente en el mundo trascender y no solo existir y compartimos este artículo del angelóloga Ariadna Sapiens que nos dice cuando tú naciste el padre puso un libro de pasta de oro y hojas en blanco en tus manos yo te pregunto qué estás escribiendo porque Dios quiere un best-sell de tu vida está en el artículo de Ariadna Sapiens angelóloga coach que inclusive trabaja en el famoso programa enamorándonos se encuentra como coach ella en ese programa por lo tanto ella es angelóloga y bien continuando con nuestro programa del buen humor que ahora necesitamos dar a la vida ese toque vamos a hablar de un libro del resumen de un libro cerebro de buen humor de michelle lejoyux profesor de psiquiatría que escribió el libro todo el año de buen humor del editorial Maeda generalmente creemos que el estar alegre o triste es agazada es cuestión de lo que nos pasa de la suerte de la genética pero nuestro estado de ánimo depende en buena parte de nuestra manera de pensar de nuestros buenos o malos hábitos nuestra comprensión del cerebro está cambiando y las investigaciones han demostrado que hay muchos tratamientos alternativos para la depresión que en la actualidad tiene resultados asombrosos nuevos protocolos más o menos de hace dos años ofrecen pistas inéditas perdón para actuar sobre sobre el propio estado de ánimo no necesitas medicamentos algo muy importante ni ayudas externas por favor en este tiempo no se dediquen porque los medicamentos que son para la ansiedad para dormir para todo afectan grandemente el cerebro y después su cerebro no va a trabajar ya en forma correcta comprueba cada día que tu vida personal solo depende de ti podemos activar nuestra máquina cerebral y fabricar nuestros propios antidepresivos naturales por muy sorprendente que te parezca cambiando tu modo de vivir también pueden cambiar las hormonas de tu cerebro no es difícil reducir el nivel de adrenalina quitar la hormona o disminuir la hormona del estrés del mal humor de la desesperación y aumentar la serotonina que es la hormona del buen humor es realmente importante que escuchen los grandes secretos del cambio para tu estado de ánimo mucho más psicología el buen humor actúa sobre todo los órganos protege la depresión hasta de la violencia estamos de mejor humor cuando cuidamos nuestro cuerpo al alcance de todos se encuentra esto no hay ninguna infancia fíjense bien ningún ámbito familiar ni ninguna situación vital que nos condene a estar tristes y deprimidos de por vida en la actualidad es que tuve un trauma de niña es que los padres me atacaron me golpearon me equis y por ese motivo padeces toda tu vida en lugar de superarlo es difícil pero puedes superarlo todos podemos poner en marcha un pequeño cambio para mejorar tu estado de ánimo y tu entusiasmo la clave está en el cerebro los hábitos que provocan felicidad vienen de la nueva comprensión de lo cómo actúa tu cerebro las experiencias revolucionarias sobre el cerebro aportan explicaciones médicas que están comprobadas así que de tal manera la sonrisa actúa sobre las neuronas las moléculas del buen humor reaccionan desde el más mínimo cambio de comportamiento un cerebro de buen humor fabrica dopamina serotonina y morfina cerebrales naturales que te aportan placer estamos hechos para tener alegría felicidad placer si acabamos de dejar atrás en un momento dado a lo mejor nuestras vacaciones llegamos estamos más agotados más cansados de cómo nos sigamos pues se debe a las desveladas al abuso del cuerpo de tomar mucho de no llevar una vida normal natural pero podemos podemos curarnos del estrés y reincorporarnos a nuestra vida diaria como en este momento podemos reincorporarnos a la a lo que pueda venir y si nosotros consideramos que la risa hace que el cerebro esté mejor conectado que las áreas de la emoción y la reflexión trabajen en armonía me imagino que tú si lo quieres hacer los amantes de la risa tienen el cerebro mejor conectado fíjense ustedes y por lo tanto trabajan las tres partes del cerebro porque están trabajando en armonía las zonas cerebrales profundas que reciben tratan la emoción el cortes o corteza en el exterior del cerebro que nos sirve para la reflexión el óvulo frontal que decide lo que es divertido lo que te gusta y lo que no los estudios recién sobre el cerebro y la psicología nos enseñan que entrenando nuestra capacidad de reír nuestro cerebro y nuestro cuerpo funcionarán hijos si tú o ahorita estás en alegría en armonía ponte a ver algún programa de chistes hagan chistes en la familia hagan alguna rutina para reírse pues estarán todos mucho mejor y más sano cuando nos aburrimos y vemos algo que no nos interesa que nos aburre o que es repetitivo y no nos gusta nuestras neuronas sufren y nuestro cuerpo percibe con mayor intensidad los dolores así que tú con la risa si padeces algo puedes disminuirlo únicamente cambiando de rutina nadie nos habla suficiente de la toxicidad del aburrimiento generalmente ahorita muchos de ustedes se encuentran aburridos y desesperados pues lo único que queda es cambiar esos sentimientos nadie te los pide estamos ante una turbulencia tú no lo vas a resolver no preocuparte se arregla así que encuentra nuevos libros películas estimulantes organizen una una noche de cena en la familia organizen una fiesta traten de bailar distraerse de platicar de sus anécdotas vean algún de fotos recuerden cosas agradables todas estas distracciones nos liberan de las ganas de hacer cosas perjudiciales de entristecerlos o de picotear y andar comiendo dulces o también comer en grandes cantidades además en alguna parte del cerebro todo lo que es novedoso le ayuda y lo estimula el sistema límbico puede generar dopamina y serotonina hundiendo de la tristeza que nos provoca la rutina así que no quieras estar muy bien a tener un programa diario para los niños para el aprendizaje pero trata dentro del día de tener algunas actividades que sean novedosas de impacto porque inclusive la cara con la risa ayuda a que los músculos sean más flexibles y prácticamente podríamos decir que activas tus neuronas el coraje eh es muy perjudicial la ira a las neuronas porque hacemos corto circuito y las neuronas y perdemos esas neuronas y ya no se reponen muy bien pues que nos puedes decir sobre la cuestión de las neuronas en la fabricación de antidepresivos naturales que nos puede decir si claro la función que tienen es este como darle un feedback porque la contracción de los músculos que produce la sonrisa estimula una zona profunda del cerebro portadora de emociones al mismo tiempo que beneficia el estado emocional de las personas hay que contraer los músculos y esto experimenta al mismo tiempo un efecto en dos sentidos primero si se repite varias veces estarás más triste que si dices sonriendo con el músculo estoy triste pero si sonríe vas a engañar a tu cerebro y obviamente se activan los músculos y va a generar mayor dopamina a tu cerebro también otro ejercicio que es muy recomendable es ponerse frente al espejo tómate el pulso y mírate al espejo sonríe durante un minuto tu ritmo cardíaco se acelerará si haces lo contrario frunces el sueño obtienes el efecto inverso te sube la tensión y el corazón se acelera esta técnica del espejo es muy recomendable porque nos permite conocernos a nosotros mismos no necesitamos que alguien más esté cerca de nosotros y sin embargo si nosotros sonreímos nos vamos a dar cuenta que nuestro ritmo cardíaco se va a acelerar va a funcionar mejor va a haber mayor oxigenación en el cerebro y bueno pues esto es muy interesante también otra recomendación que nos hacen es que el arte es una acción antidepresiva cuando dibujamos o hacemos garabatos y se pone en marcha este proceso es decir dibujar aunque sea algo pequeño tiene efectos sobre nuestro humor dibujar un cuerpo desnudo mejora tu estado de ánimo y tu autoestima los arte terapeutas ingleses han creado una escuela en la que se trabaja el estado de ánimo mediante dibujo entonces eh es una nueva área que digamos que en otros países ya se está manejando sin embargo en México esto está iniciando eh qué beneficios tiene pues que las personas que dibujan van a tener mayor este van a explayar sus emociones pero también les va a provocar la felicidad al hacer un dibujo un paisaje o al iluminar algo esto tiene grandes ventajas porque eh las personas van a sentirse de buen humor y van a hacer las pases con su propio cuerpo entonces esto es muy interesante eh cómo ves Meli realmente esto del arte es algo nuevo aquí en México o yo no había escuchado mucho de arte de terapia sí es muy importante hay muchas cosas que desperdiciamos en este país tenemos muchas oportunidades generalmente hay muchos cursos que ahorita en línea tú puedes conseguir un tutorial de yoga de meditación de dibujo de mil cosas y estar muy bien entretenido y muy bien en este tiempo puedes aprovechar para avanzar en tu vida personal y poder tener una superación inclusive en este artículo nos hablan de la importancia de levantarse temprano qué es lo que pasa cuando nos levantamos temprano pues bueno en primer lugar una persona que se levanta temprano este es una persona disciplinada le rinde más el día pero también este pone a trabajar las neuronas porque dice a ver qué voy a hacer tiene mayores posibilidades de hacer cosas y planear su día entonces esto es una gran ventaja para qué pues para organizarse y aunque uno no trabaje las personas que nos vamos a trabajar temprano este ya estamos habituadas y estamos aquí en casa pero ya tenemos nuestro reloj biológico nos levantamos temprano y entonces podemos hacer otras cosas planear de una manera adecuada el día y hacer esto que nos están sugiriendo después de realizar los quehaceres del hogar por sentarse a leer un libro pintar escuchar música este aprender algo en internet o sea hay muchísimas cosas que no hemos podido hacer durante un tiempo y bueno yo siempre he dicho que la adversidad hay que superarla y de manera positiva ¿no? a lo mejor querías aprender algún curso de algo tomar un diplomado en línea hazlo querías leer un libro que tienes ahí pendiente y que no has podido por falta de tiempo es el tiempo de hacerlo y aprovecharlo es importante nos recomiendan el ejercicio físico temprano por la mañana decíamos consigue un tutorial de ejercicio de yoga de lo que quieras porque levantarte temprano disminuye la adrenalina aumenta el nivel de las endorfinas favorece el buen controlamiento del corazón y te recarga la piel esto quiere decir que en mucho tiempo creímos que el cerebro pues estaba dentro de una cavidad de una caja y no sabíamos la repercusión por ejemplo ¿qué sucede cuando estamos reunidos con amigos en este caso en buen plan con la familia? ¿qué puede suceder? ¿cómo actúa la ocitocina? ¿cómo actúa la hormona de la sociabilidad y del amor? ah bueno pues se enlazan muy bien porque de alguna manera al estar interactuando pues se agrega mayor dopamina que es la hormona de la felicidad la el hecho de que las personas estén conviviendo y relacionándose de manera armónica pues vas a tener mayor paz mayor felicidad pero también el amor se va a estar dando a flor de piel entre los miembros de la familia que muchas personas ya están comentando que está tanto el esposo como la esposa en casa y empiezan a tener fricciones pero bueno aquí tendrían que ver el lado amable de la situación realizar algo que no habían hecho como pareja o como familia y tratar de sobrellevar esto porque todavía tenemos dos o tres semanas más para estar en casa si no es que más la ocitocina es una hormona que se produce con la es la hormona de la sociabilidad aquí nos dicen que en este artículo los amigos la familia el enamoramiento el amor la vida sexual precisamente nos hacen tener un buen humor y hacer que todo nuestro cuerpo las hormonas se encuentre en un estado de armonía entonces es muy importante que convivas en buen plan ¿me puedes enunciar en un resumen los beneficios del buen humor? claro que sí son varios y la verdad son muy interesantes vamos a tener un cuerpo más sano el buen humor permite combatir las infecciones y evitar el endurecimiento de los vasos sanguíneos incrementa la esperanza de vida esto es muy importante quiere decir que las personas van a vivir más tiempo el riesgo de tener diabetes y disminuye la tensión arterial otro punto es que vamos a tener una mejor imagen cuando estamos de buen humor dejamos de hacernos reproches constantemente y de pasar revista a aquello en lo que hemos fallado o a lo que hemos perdido los demás nos valoran más ¿qué quiere decir? preferimos más a las personas que nos hacen reír en lugar de a las personas que ven la vida de una forma pesimista y desde un prisma centrado constantemente en sus desgracias hay gente que habla todo el tiempo de lo negativo de lo que les pasó mal hace tiempo y todo el tiempo están viendo la vida de una manera pesimista y negativa y este tipo de personas pues obviamente también nos roban energía y no son muy recomendables también otro beneficio del buen humor es que la gente tiene más creatividad todos somos más originales y más productivos cuando estamos de buen humor el buen humor ayuda a que afloren las ideas tengamos el coraje de expresarlas de escribirlas o de dibujarlas pues miren vamos a pasar a un ejercicio que les vamos a recomendar se llama relájate un día para desconectar es una experiencia única que vas a hacer que puedes hacer ahora que estás en casa un viaje hacia ti mismo escoge un día que de preferencia sea domingo que no tengas eh contacto o laboral ni algún trabajo ni nada en cierta forma eh puedes hacerlo en compañía o solo máximo cuatro personas esto consiste en que las otras tengan la misma actitud de querer hacerlo no utilices el teléfono para nada desconecta con tu celular en otro lugar si te entran los mensajes ya los verás después no te vas a morir ni te va a pasar nada ni es grave después elige un lugar tranquilo sin ruido sin donde haya intervenciones y que te distraigan si estás en un edificio procura irte al lugar donde haya menos ruido también vas a hacer algo cuesta mucho trabajo que es no hablar en todo el día esto corresponde a algo que es una medicación activa que se llama vi pasada hecha por ocho donde incluso él no solo recomienda un día recomienda en un retiro más de diez días lo cual es complicado te ayuda muchísimo vas a estar callada y si quieres comunicarte con los demás vas a escribirlo por escrito ¿no? ahora bien este silencio va a ser un aprendizaje así como los niños en la escuela mientras la maestra habla ellos están callados pues tú vas a practicar esto los discípulos de Pitágoras debían guardar silencio por largos periodos antes de ser iniciados hay yoguis que hacen un voto completo de silencio por un largo tiempo es la lengua del corazón desde un punto de vista espiritual el silencio es el lenguaje de los labios silencio paz que suelen estar unidos ¿qué más podríamos continuar haciendo? ¿me puedes resumir? claro que sí hay que dedicar más tiempo día a día a la meditación esto va a permitir que las personas estén más de consigo mismas que con el exterior todo el tiempo estamos conectados pero en las redes sociales con las amistades con la familia pero nunca tenemos este ese espacio de tiempo para reflexionar ¿qué es lo que queremos? ¿qué es lo que sentimos? ¿qué es lo que nos gusta? ¿qué es lo que nos agrada? eso es bien importante porque es una forma de de hacer una introspección de nosotros mismos y que difícilmente sea y esta es la oportunidad para hacerlo también hay que sentarse cómodamente y volver nuevamente con la espalda recta como ya habíamos mencionado ¿no? en anteriormente y luego ¿qué seguiríamos? ajá y luego ¿qué seguiría? al llegar la noche o antes si vives en una casa oscura usa velas la luz de una vela es algo único y fascinante cambia la percepción del espacio y del tiempo es una estancia llena de matices lo que va a generar el claro oscuro misterioso también descrito por los japoneses llamado Hunichiro Tanikashi Tanikaki perdón es un libro el elogio de la sombra que es interesante leer esta propuesta que él está haciendo relacionado con el manejo de las velas en la noche esto nos va a permitir ser más reflexivos ¿no? ser más reflexivos del tiempo y del espacio y aunado a esto también él sugiere que hay que utilizar este un perfume especial o una esencia pues para lograr tener una mayor introspección de uno mismo eso se puede convertir en el ambiente exacto en una velada romántica en familia incluso en la habitación también ayuda a recuperar la calma exterior e interior lo que habíamos mencionado anteriormente bueno este ejercicio está ampliamente recomendado para salir de la ansiedad del estrés del miedo que muchas personas tienen hazlo durante este tiempo repítelo si alguno de tu familia les gustaría hacerlo pues compártelo pueden hacerlo de forma individual para que no se intervieran dentro de la casa y está comprobado que esto se desconecta de los estados de agitación física y mental por lo tanto pues miren ya terminamos con este temario con esta selección para que ustedes se encuentren más relajados en casa más tranquilos tienen este ejercicio así como los ejercicios de relajación de meditación y pues les recomendamos lo mejor que se sientan de lo mejor es una oportunidad que nos da la vida que no esperábamos de sacar provecho de esto no al contrario estar conectados todo el tiempo en la desesperación no es recomendable que estés viendo todo el día la televisión porque se habla de lo mismo y se le da poder a algo el día de hoy se recibió una bendición papal muy importante para el planeta y todos estamos bendecidos el planeta está bendecido de tal manera que las cosas a partir de hoy la cuestión energética de luz tiene que cambiar en nuestro planeta en nuestras vidas y en nuestro interior es una gran oportunidad para ser mejores personas saliendo saliendo de esto porque si después de esto no te compones no mejoras muchas cosas ya no va a haber otra oportunidad no sabemos que pueda suceder eso en un tiempo corto que pueda pasar entonces lo mejor es crecer en forma espiritual y estar muy unidos a la divinidad cualquiera que sea tu religión es lo más importante estar en conexión aprovechar este tiempo muy bien amigos lo esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde en su programa Meli Universo y también les recordamos que debido a esto no podremos hacer el curso de inteligencia emocional que teníamos pensado para el 28 de marzo por tal motivo ya lo estaremos proponiendo en su oportunidad les damos las gracias por escucharnos y les recordamos que nos ayuden a promover más estos programas a difundirlos a compartirlos con amigos si te gustó por favor recomiéndalo para que otras personas se vean beneficiadas de estos temas muchas gracias y además perdón que interrumpa además que es un tema para estos tiempos la gente está buscando respuestas a muchas preguntas que está haciendo y que muchos no saben cómo invertir su tiempo pues aquí está la oportunidad de analizar y hacer un espacio para entender qué es lo que está pasando pero sobre todo para que te valores a ti mismo para que reflexiones y para que tengas la capacidad de tener paz y tranquilidad y generártela tú mismo claro entonces vean ustedes que este ejercicio es bastante interesante este último se los dejamos de tarea y esperemos con gusto que sea de gran provecho espiritual y de paz para ustedes entonces es todo por el día de hoy agradecemos en la cabina nuestros controles a David por ayudarnos a realizar una edición más de Meli Universo los esperamos el próximo miércoles cinco la tarde ya saben en su programa Meli Universo y lo mejor está por venir amigos créanlo firmemente decreten puras cosas positivas y verán el gran cambio que van a tener en sus vidas buenas gracias hasta luego buenas tardes que tengan buenas tardes a todos hasta luego y es así como concluimos la emisión de hoy con el tema cómo evitar pensamientos negativos y el buen humor los esperamos en la siguiente emisión de Meli Universo hasta pronto y buenas tardes gracias Gracias.